Estas son las noticias breves que no pueden esperar hasta mañana. Mucha gente en España que el Sevilla sea el Europa League o que el Real Madrid es la Champions. Bueno, todavía creo que faltan siete, ¿no? Se tiene siete, ¿no? Todavía faltan siete para llegar, bueno, ocho para llegar al Madrid. Después de quedar fuera de la Europa League, Manchester United ha perdido seis eliminatorias europeas consecutivas contra equipos españoles. Eric Ten Hag defendió a David De Gea después de los errores del portero en contra del Sevilla. Es el que tiene más porterías a cero en Premier League. Eso demuestra que es un portero muy capaz. Y sobre la derrota y eliminación de la Europa League, explicó. Esta noche no estábamos listos para el juego y eso no puede pasar. Esta era una gran ocasión y oportunidad para ganar algo y lo regalamos. Tenemos que culparnos a nosotros mismos. La leyenda de los Red Devils, Paul Scholes, también opinó sobre De Gea y esto dijo en BT Sports. Hay que cuestionar al portero. Eventualmente, Ten Hag querrá jugar desde atrás. David De Gea es un portero fantástico, pero no un futbolista fantástico. Además, habló del fallo de Maguire en el primer gol del Sevilla. Sé que Harry Maguire pidió el balón y no sé por qué lo pidió, pero De Gea estaba mirando todo el campo y en áreas como esta nunca pasas el balón así. Con la victoria ante el Manchester United, el Sevilla ha superado 30 de las últimas 32 eliminatorias que ha jugado en la Europa League. Por cierto, cracks, N-City festejó uno de los goles haciendo la celebración de Pedri y el gesto que habría hecho Garnacho después de eliminar al Barça. ¿Habrá sido un mensaje para el argentino? Ya conocemos cómo se jugarán las semifinales de Europa League. Los partidos de ida serán el jueves 11 de mayo, Juventus ante Sevilla en Turín y Roma contra Bayer Leverkusen en el Olímpico de la capital italiana. Mientras que las revanchas serán el jueves 18 de mayo. Gran rendimiento de los equipos italianos en Europa. Además de Inter y Milan en semifinales de Champions, la Juventus llega a semifinales de Europa League después de 9 años y Roma por tercera vez en su historia. Mientras que la Fiorentina está en semifinales de Conference League por primera vez en su historia. ¿Creen que revivió el calcio? Y chequen esto que publicó la cuenta de la Serie A en sus redes. Según información del equipo, el principal candidato para reemplazar a Christophe Galpié como entrenador del PSG es Inedin Zidane. Qatar cree que esta vez tienen chances reales de ficharlo. Mourinho, Thiago Mota y Marcelo Gallardo son los candidatos que van por detrás del francés. Y oigan, en París están sorprendidos por los bichos de Galtier avisando que está trabajando para la próxima temporada pues no seguiría en su puesto. Dice este mismo medio. Marca confirma que David Alaba se perderá la final de la Copa del Rey contra Osasuna el próximo 6 de mayo por su lesión muscular. Sueño con jugar la Champions con el Real Madrid quiero ser protagonista y ganar títulos dijo Moisés Caicedo en entrevista con el medio español Carrusel. Así fue el regreso de Neymar al Vila Belmiro el Estadio del Santos para ver a su ex equipo ante Audax por Copa Sudamericana. Volveré algún día, pronto aseguró Ney. En actividad de Copa Libertadores el Palmeiras vino de atrás y le pegó 2 por 1 al Cerro Porteño de Paraguay. Atlético Nacional le ganó 3 por 1 al Melgar con un hat-trick de Dorlan Pabón. Y Racing Club rescató el triunfo ante Aucas con un gol insólito en propia puerta de Ángel. Cracks, estas son las noticias que no pueden esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre muy bien informados. Nosotros nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.